Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en Tales of Mag Eyal, en el episodio número 21. Tengo bastante tos, así que... pues eso, que igual se me oye toser un poquito más de lo habitual, pero así es como están las cosas. Comenzamos. Más que tos, es asma que en el momento ya que hablo, ya llega un momento que es toser y toser y toser, así que intentaré tampoco... intentaré no hablar mucho, si es posible. ¡Hostia! Claro, si no me viene aquí un mamotreto ya, según empezamos. De casi 300 de vida. Vale. Va, tío, flipa. Eh, ¿ahí había alguien? Sí. Núda construcción. Con sus puertucas. Con teclado muchísimo mejor, ¿eh? En serio. Se puede jugar perfectamente. Fijaos que a la vez que le doy un clic y me muevo, esto se pone rojo, tío. Bueno. 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 Tengo un campo de visión bastante guapo, la verdad. Hostia, qué susto me ha dado, tío. Tengo un campo de visión bastante guapo. 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 Tengo un campo de visión. Tengo un campo de visión bastante guapo. 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 Esto Es un arma exótica Esto haría falta en nivel 3 Creo recordar de De armas, creo recordar que da esto Esto me van a dar mucha pasta por ello Este por ejemplo Es un poquito mejor creo que el que tengo Y el que tengo no es malo, cabronazo A ver, a ver, a ver No, no, esperad Es este No, 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 no Es por este O sea, este era 5 de ácido Y 6 de blight, nada más Bueno, pues esto es muchísimo mejor, obviamente Si es cierto, ácido no Pero mira, además Healing Modification más 30% O sea, nos curamos todavía mucho, mucho más rápido Tío Wow Luego tenemos esta Que va aquí además O sea, que nos puede venir Que te mueres Porque esta además, fijaos Tiene defensa más 1 Más 1 a fuerza Más 1 a constitución A vida Y encima El máximo de vida Se nos suma Más 32 Fijaos que tenemos 274 Y ahora 310 Y ahí lo tenemos Va Lo flipamos Tío Parece que es mejor este No sé cuál es el que tenía puesto yo aquí A ver El Newly ¿Cuál es el Newly? Newly es este No, pues igual este es mejor Bueno Ya hay habilidades que ni me acuerdo lo que hacen Pero bueno Bueno, pues Nuevo tesoro, tío Oculto Sí, pero este es el que me tengo que meter a tomar vientos por ahí Y es Y el que es muy complicado Seguramente ¿No ves? Probablemente la muerte te espera Este no le vamos a hacer por ahora Pero bueno Que sepamos que está De hecho Simplemente el hecho de seguir esta carretera Ahora Bueno, tenemos que entrar en un edificio y eso Voy, voy Y empezamos Un segundito Vale Vale No son de narices Hostia, es donde Ahora Vale Ah, mira el éxit Probablemente es siguiendo esta carretera de aquí Vale Lo que pasa es que lo he dicho Seguramente sea No he ido nunca Pero mejoraría ir con este personaje Fijaos lo que han dicho El aviso ese Vale Que probablemente Ahí está la muerte Entonces bueno En principio No voy a A llevar a este personaje Hasta que estuviera bastante más cheto No sé Claro No sé si cheto ya lo llevamos O O se va con nivel 15 O aún así Es una Es muy poquito Y hay que ir con más nivel Bueno Ojo Mira quién es de aquí Vale Vamos a ir a la construcción Y a ver qué nos depara esto Nada más Pues nada más Tío Vale Lo que vamos a hacer es autoexplorar Que no voy a hacer este camino Hostia Mira Aquí encontramos un Eso es Otro bichito Y volver O sea Ya está Vale Pues yo creo que vamos a volver Yo creo que va a ser lo mejor Porque ya os digo En principio Es bastante complicado Se supone que es bastante complicado Seguir por ahí Entonces ya ahí me da cosilla Bueno Vamos a ver Venirnos por aquí Friendly Vale Vamos a venirnos por aquí Vamos a ver que Nivel 8 Creo que además Tengo que subirme a mi personaje ¡Oy! 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 Bueno Pues eso Que muy bien Este Me encantaría Porque este Es que Nuestra piel Se vuelve más Resistente A los daños A todos los daños Entonces para este Me pide una constitución De 23 Quiero irme trabajando eso Con lo cual voy a subir La constitución a 20 Ya Voy a subir El Kuning Seguimos trabajando Con la agilidad Que por cierto Ya podría subir A nivel 5 Y lo voy a hacer O sea 8 Vamos aquí ¿Vale? Y con este Tengo este Y este Que son los que me gusta Ahora a mí Alimentar A ver ¿Cómo? 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 Los Taloren Que es nuestra raza Siempre ha sido gente libre Que vive De sus pertenencias En el bosque Y nunca Eh Sí ¿Vale? Que nunca les interesa mucho Lo que hay fuera De su mundo ¿No? Básicamente Nos incrementa La salud mental O la resistencia mental Física y mental En un más 6 Esto Ojito con esto Porque esto es Bueno Esto es propio De la propia raza Y esto lo vamos a trabajar También Vamos a meterlo Por ahora aquí Y lo subiremos Esto a 5 Los dos Y ya está Vale Pues este sería el nivel Con lo cual Perfecto Le damos a Yes Igual hacemos ahora Lo de la arena Que creo que tenemos Un nivel muy guapo Para Primero vamos a vender Tenemos aquí cositas Chulas para vender Tan solo Me das Uno Ojo 10 Nos dan Por este Tridente Lo que pasa es que El exotic Weapons Mastery Ese hace falta Unos niveles Que yo no tengo Y no quiero Para este personaje Pero joder 10 Ojo Para que nos sacamos A la idea Este a precio De mercado Sería 369 A precio De mercado O sea Igual esta es una de las mejores Armas que hay Por ser exótica Pues igual si Ojo Uno de estos dos Me gustaría vender Voy a quedarme Con Con este Me va a quedar Y este Le voy a vender Estas runas Las tengo que prestar Más atención Para ver si me interesa Lanzar alguna Ilumina todas Las criaturas Ocultas Revelándolas Incluso Aquí no me deja Igual es porque Ya no me deja Poner más Tendría que empezar A escoger Entre unas y otras Tío Un segundito Es que tengo Un montón de cosas Tío Me dejaría Mover esta aquí Por ejemplo Oh sí Me deja más o menos Moverlas Las de salud Las quiero juntas Botón derecho Mira Desde aquí Podríamos quitar Los objetos Que no vamos a utilizar Le vamos a decir Que sí Como es este Esta que hace Te transporta Te transporta a un lugar Random Pues cerca de esta Esta que hacía Si pero esta es bastante parecida A la que he conseguido yo A la que tengo yo por ahí Ya pero si Si que mirad Como que no Realmente si que tengo Todos estos Ítems todavía Para colocar ahí Bueno no tengo ni idea Pero bueno Vamos a dejarlo así Estaría bien ordenarlos Mejor y eso Como pierda en este duelo Esto es una putada Vale Pero joder Creo que siendo nivel 8 Sinceramente Creo que tengo algo que decir ahí Pero claro Mi personaje ahora Es un arquero Hostia no Que no es el 4 No es el 5 ¡Oy! Madre mía Vaya cañas mete ¿No? Mi personaje ¿No? ¡Oh! ¡Boh! Tío Además creo recordar Que nos da ¡Ey Dios mío! Que nos daba Un punto Dos puntos aquí tío Esto es cojonudísimo Pero vamos Es que sería para subirlo aquí Y aquí ya directamente Este nos sirve Ya sabéis Para alejarnos mucho Del combate Llegado el caso Vamos a vender Lo que nos ha dado Porque esto yo realmente No lo voy a utilizar Es como si fuera Una gran maza No es una cuestión Que me De estas Bueno Pues sería cuestión De echarlas bien Un vistazo tío Esta es la que nos Teletransporta De forma random Que es muy parecida A la del salto Activando esta Incrementa La regeneración De maná Esta por ejemplo Regeneración de maná Esto es para magia Pero no me gustaría Venderlo por si acaso Se utiliza para algo No sé Para qué Pero igual se utiliza Para algo Esto es que ilumina Un área Y demás Y esta es la que nos cura En principio No sé En principio Lo voy a dejar así Bueno Pues ahora nos vamos A ir a las ruinas De De Copur O Cocur Estas Estas que están Aquí al lado Yo creo que siendo Pues eso Teniendo ahora mismo Nivel 8 Yo creo que Yo creo que bien No creo que nos metamos En mucho jaleo Esta zona es Muy fácil Para ti Esta zona Es tan fácil Para Ti Que Puedes Que puedes llegar Hasta el final Con facilidad No Prefiero quedar aquí Me gusta que sea fácil Por alguna vez De la primera vez Que lo vemos esto De todas formas Quiero recoger Todo lo que haya Por eso no quiero Perderme nada Y quiero subir niveles Todos los niveles que pueda Obviamente Me gustaría El 5 Pasarle al 4 Este Pasarle aquí Así Vale El 4 Ya que ve el 4 Me sé que es el flechazo normal Pues que quede el 4 Aunque Sí Me sé que es el flechazo normal No 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 Venga, una daga, y además una daga roja. No, no es una daga, no, es una espada larga, pero... Hubiera estado bien una daga roja porque les habría puesto las dos dagas al personaje como secundaria. Bueno, aquí tenemos otro poquito de historia. Va, tío. Mirad a qué distancia les mato, ¿eh? Lo importante que es tener un arco que nos funcione bien, tío. Estoy todo el rato con el 4. No me molesto ni en subir a disparos más poderosos. Ojo aquí. Es este, es un torque. Bueno, pues es un escudo siónico kinético de estos. Se puede configurar, pues como escudo siónico, reduciendo todos los daños físicos de naturaleza, temporales y ácido. Por, en 23 durante 7 turnos. Hostia. La que había ahora aquí por defecto era esta. Pero es que esta me interesa mucho. Lo que puedo hacer con este es ponerle aquí. Y ya está. Aquí pueden salir enemigos, ¿eh? Pero vamos a abrirlo. ¿Y qué? Vale, acabo de coger esto. Vale. Y esto. Ni respirar les hemos dejado. Sobreencumbrado. Ostras, tío. Un pedazo de hacha. Esto no me vale para nada. Seguramente. Bueno, bueno, bueno. Seguramente vaya ahora mismo a la... A vender todo esto, ¿eh? Antes de bajar a la nueva. Sobreencumbrado de nuevo. Pues vamos a tener que soltar esta, tío. Y seguramente se perderá. Pero bueno. Joder. No voy a cogerla porque no voy a poder cargar con todo ello. Lo que haré será eso. Lo que comento, ¿vale? Iré y volveré a ver si puedo. Puedo vender algo. A ver. Esto sí que es una daga. Y esta sí que la podemos poner aquí. Como secundaria. Muy interesante, ¿eh? Ojo porque este personaje en secundaria me gusta mucho. Mirad cómo lleva ahí las dos dagas. Ah, porque he encontrado una puerta. Dice yo, digo, ¿y qué le ha pasado aquí? Vale. Salimos aquí. Y vendemos todo lo que tenemos, ¿eh? Bueno, bueno, pues seis que me van a dar por esto. Cuatro. Y... Tres y cuatro, bueno. Esto es una pedazo de armadura, ¿eh? Pero bueno, no es el tipo de armadura que quiero para mí. Volvemos. Uy. Ahora. Ahí estamos. Cambiamos de nivel. Y continuamos. Por cierto, no he mirado a ver si las que había dejado ahí están o no están. Yo creo que ya se ha perdido todo, ¿eh? De todas formas. Un segundito. Sí, se ha perdido todo, yo creo. A ver. Sí. Sí, porque la barra de magia estaba aquí, yo creo. Bueno. Venga. Seguimos. Ay, perdona, claro. Estoy aquí con... Bah. Un casco minero. O algo así. Aquí es la bajada. Perfecto. Perfecto. ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí seguimos cogiendo el lugar que está infectado, ¿no? Hemos encontrado montones de esqueletos y demás. ¡Joder! Bueno, pues ahí cogemos cosillas. ¡Suscríbete! 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 mía, madre mía, tío. No ha quedado nada. Y todo con el disparo 4, el disparo normal. Además, tengo un montón de vida, ¿eh? Con lo cual, bueno, esto sinceramente, yo creo que está todo. Con lo cual voy a darle a la Z. Bien, no pasa nada. Fuera. Z. Para bajar y para subir. Para bajar. Venga. Mierda. Es un aura, pero no sé. Hostia. Aquí hay algo que me está disparando, ¿eh? Mira tú, un puñetero mago. Vale, voy a estar maldito. O algo ha aparecido. Temeroso de miedo, hostias. Vale. Bueno, bueno, ¿eh? Estoy recogiendo varias cosillas. Igual es bueno mirarlas. Lo que pasa es que estoy viendo ya que el vídeo se está quedando muy largo. Y no quiero dejarlo por aquí. Bueno, bueno, a ver. Ahí. Bueno, bueno. Vale. Aquí hay un bicho, ¿eh? Ah, no. Veía algo rojo y digo, uff. Ah, no. ¡Ah! es grande esto cuidado vale ostias ojo con este bicho vale, voy a hacer una cosita voy a ver si me recupero parece que si vale está de allá por aquí el cabronazo de él empezamos vale, ojo es que donde coño anda mírale ahí le hemos hecho daño esta es mira, le podemos convertir en piedra ¿es posible? ¿le hayamos convertido en piedra? aquí lo podría física a ver, a ver la la H ¿no? un segundito no me queda claro que le hayamos convertido ahí en nada venga venga tío empieza a correr empieza a correr y lo hemos conseguido lo hemos conseguido guau que buena tío y conseguimos aquí el core core fall pero esto me da a mí la salida que esto es para mago y esto es para mago todo tío bueno ya empezamos a estar sobre encumbrados ¿qué sueltamos aquí? vamos a soltar esta y creo que vamos a soltar esta otra a ver armor más uno las que tenemos y este es armor más uno exactamente es el mismo joder este se supone que es mejor que este vale vamos a hacer auto explore de cojones ha pasado ahí he sido beconez que no sé lo que significa a ver beconez es una dominación mental el objetivo nos ha esto nos ha beconado hay un 27% de posibilidades de moverte a través de beconez en cada turno no sé qué significa vale hemos abierto puertas no sé cómo igual es por la magia que tengo hostia es un pedazo de escudo este de los que cuesta dinero lo que pasa es que volvemos a lo mismo tengo que dejar algo uno de estos dos hachas cae va a ser este y luego creo que va a caer este de aquí arriba este cinturón es mejor que el que tengo physical safe y mind power no me gusta más este estas botas por ejemplo son mejores que las que tengo armor 1 defense 2 range defense 2 son exactamente las mismas más o menos que las que estoy llevando aquí ahora yo luego tenemos aquí este sombrito pero lo que pasa es que hace falta el talent armor y este que es el de minero dos de armadura uno de fatiga y uno de visión de infravisión pero casi prefiero este sinceramente vale pues salimos y lo dejaremos aquí bueno voy a irme a lo que es la ciudad y venderemos ya en el siguiente gameplay que ha salido este gameplay madre mía 42 minutos que llevamos ya en el siguiente pues probablemente nos hagamos la misión del del aprendiz de mago que creo que es aquí creo que es aquí vale bueno esto nos pide de todas formas uff level mínimo 7 somos level mínimo 9 un segundito porque entonces significa que tengo para subir o ya había subido level up va tío flipa para este nos pedían constitución 23 con lo cual necesitaría llegar aquí para bien a 23 y empezar ya a subir esta habilidad pasiva que es muy buena que seremos más duros a todas las resistencias de todo tipo de daños y es básicamente a lo que me voy a ostras la siguiente sería constitución a 32 bueno ya para que suba constitución a 32 eso sí que vamos a tardar ahí un poquito pero bueno de cara a eso de cara aquí voy a seguir subiendo este por ahora es posible que también suba este y este también es que la verdad que el side muy bueno y este también es muy bueno y este ahora que se ha abierto aquí el spill side es un es un riguroso entrenamiento que te permite ser más resistente a los efectos de cualquier hechizo es que todo esto es maravilloso pero claro eso creo que ahora ya sin lugar a dudas este personaje es el que más con el que más lejos hemos llegado y quiero cuidarle mucho el hecho que tengamos ahora 23 de constitución significa probablemente que la vida se nos va bastante más a 345 ojo wow venga entramos en la ciudad y ya pues nos pondremos a vender ya en el siguiente episodio así que venga aquí me despido hasta luego a todos gracias gracias